holi holi qué tal cómo estamos vamos a darle un rato más a corekeeper avanzar un poquito a ver más cositas de el nuevo idioma que ayer no lo terminamos y a ver ya nos encontramos hola frazenki cómo está a a a a a a a Gracias por ver el video El Core Keeper lo tienes en Steam Creo que también lo tienes en otras plataformas Pero nosotros lo jugamos en Steam ¿No conocías este juego, Flosenky? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pues sí, nosotros lo jugamos en Steam Está muy 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 chulo este juego Es... es... bueno Aparte que tenemos a Enfermos Like This Que esto será... Estoy dando así entre el aguirre y torcete Bueno, ya lo dije ayer Este... esta soy yo Fíjate... Cómo es de inmenso el mundo O sea, yo aquí Llegué hasta el bloque 1826 Esos son 1826 cuadritos, eh... Está muy muy chulo Nosotros de vez en cuando solemos sortear alguna key Entonces... Pues eso, si no lo consigues antes Y estás pendiente para ir por redes sociales Eh... Yo suelo hacer sorteos de keys de este juego Soy partner suya Y... Y pues tenemos un montón de sorteos de... De un concurso en el que participamos Y... Ganamos Además... Nos dieron un montón de keys también Porque... Era un concurso de... A ver quién hacía la... La base más guay y todo eso Que no es que hiciéramos la base más guay Sino que nos votaron más gente O sea... Yo misma... Si no os dais a Toki Que entrar a... A... A votarnos El sorteo... Pues por Twitter suelo hacerlo Por Twitter suelo hacerlo Y... Y por la plataforma roja no Ahí subo todos los vídeos La plataforma... No está prohibido decirlo, eh Pero... Ahí lo que hago es subir todos los vídeos Que hago aquí Que juego en directo Pues luego... Yo al mismo tiempo que estoy estimpeando Estoy grabando Y luego lo subo ¿Por qué? Porque... Hay mucha gente que me dice ¿Y por qué no editas los vídeos? ¿Y por qué tal? Pues porque... Cuando yo busco un vídeo en un juego Me gusta ver... El juego Es decir... Las cosas... Buenas, las malas Y todo Y sí que es cierto Que cuando uno edita los vídeos Se lo deja lo bonito, ¿no? Lo guay O suelo suele dejarlo, ¿vale? Lo único que todo el mundo sea igual Pero es lo habitual Entonces... Pues eso A mí me gusta verlo todo Me gusta ver cuántas veces se le crasea Me gusta ver... Si tiene problemas para empezar la partida Así... ¿Sabes? Entonces... Yo soy partidaria De que lo subo todo tal cual La gente Si quiere ver un poco más El juego más avanzado Solo tiene que pasar el vídeo Un poquito para adelante O sea, quiero decir Y... Y pues así lo llevo haciendo desde entonces Y bueno Pues hay gente que me agradece Que... Que sean así Habrá gente que le parezca un tostón También te lo digo O sea... Pero porque de opiniones está el mundo Pero sí Sí, sí Y... Y pues nada Este juego lo conocimos hace un montón de tiempo Es mi género favorito de videojuegos Me gustan los... Voy a poner aquí abajo Arriba Me gustan los survival craft Es mi género favorito Y... Pues... Este es de mi top Es de mi top Tiene bosses Tiene equipo Encima le metieron pets Que esto es... Guau Me encanta el tema de las pets Eh... Ahora le ha metido Levear los objetos Que eso es brutal Y no estaba Eso es nuevo De esa última expansión O sea que... Súper guay Genial Que raro... Eh... Digo que raro que no hablan Tenía el silencio en mute Buenas tardes a todos Hola Natsuki ¿Qué tal? Yo creía que después de los chistes Del otro día Ya no ibas a volver Es que Dios mío No es culpa tuya ¿Hoy va bien? Hola Carlos ¿Qué tal? Vale Hay que buscar Yo iba a hacer un poquito más A ver He hecho un poquito de trampas En el sentido de No he hecho trampas Porque todo lo hemos conseguido aquí En el stream Y jugando en nuestros servidores Pero he cogido el anterior servidor Y me he traído los ores Sí Lo siento No podía aguantar más Que no teníamos de nada Entonces he cogido Y me los he traído No... Me he traído solamente los ores Y los taladros Así que el aire Ya te puedes hacer Los dichosos aspersores De los ex ¿Vale? Entonces pues eso Porque me estaba estresando Y... Tenemos una legendaria Tenemos una legendaria Esperando Ahora hay que conseguir La... El arco ¿Tú lo tienes la guire? Dices Y los chistes Fueron dignos De darte una placa de oro Pero con la placa De oro en la cabeza Sí, sí Tal cual Pero bueno Al menos te reíste Supongo Espero Vale Estaba viendo lo que me habías puesto Carlos Como para no reírme Si iba a ver una serie Pero me quedé todo de directo Desde que... Ya, ya Bueno Eso es bueno Eso quiere decir Que te lo pasaste bien O que no te lo pasaste tan mal Entras, Carlos O no puedes Yo me iba a... A disponer A construir ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Una invasión? Oh ¿Por qué atacas a mi cofre? ¿Y eso que no lo tienes instalado? Por cierto Frozen Eh... ¿De dónde eres? Frozen Key Voy a aprovechar a ir a preguntar Cosas para el PC Que necesito RAM A tope A tope Y yo ya he hecho menos Que te vengas a jugar con nosotros Carlos Problemas de almacenamiento ¿Cuánto ocupas? ¿Cuánto ocupas? Pues... La verdad No sé si es cierto Que Carlos Tiene un ordenador Para chuchos Tiene también un pico Antiguo de estos Que alguien Claro Y no tiene nada Lo sé Por eso No sé si ánimo de volver Sí Vic se va a venir con Vic es de los nuestros Creo Ahora es cuando nos bloquea a todos Y no vuelve nunca más Sería el primero tampoco Pero sí, sí Remisar Y cosas de trabajo Poco tiempo me queda Ya 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 lo sé O se marca Un verne y viene cada dos años O se marca un torcete Y viene solo diez minutos Viene veces Muchas veces Pero diez minutos Viene vacía el mundo Y se va Tal cual Viene Ale Ya me pasa el juego Venga Hasta luego Vale Voy a Voy a empezar a hacer la casa Otra vez Sí Otra vez ¿Cuándo la tenemos? Solo tenemos Seiscientos Ah, no me Digamos Tenemos muy poca madera Ánimo en ese almacenamiento La semana que viene Es el día Sin iva Me llamar Por si te quieres pillar Un m Y nada más En esos brazos Si quieres te he hecho un cable A buscar Porque imagino Que jugará en sobremesa Un m A ver Donde vive Carlos También hay media más No vive en el fin del mundo Ni nada de eso A ver si te piensas que vive ¿Ve? Medio una isla desierta o algo Muy buena, gato Él vive en Argentina Gato Carlos Vivo en la selva y nos movilizamos Encarnados y con lianas Y en realidad Estás pedaleando para poder tener electricidad Eso, joder Me lío siempre, tío Pero no te creas que me Que me lío Porque seas de fuera Y aquí descambio la ciudad a cada dos por tres, ¿eh? Sí, sí, no, sí o yo, sí o yo Que siempre me equivoco Estás pedalando Diciendo que el hamster Tú estás consiguiendo electricidad Y el hamster con el internet Es que de verdad Hay gente Que se piensa que si sales de aquí Ya estás ahí En plan No sé No lo pienso Ya, ya Lo de pensar No se te da bien Sé que Carlos juega con un ratón De verdad A veces se gira Y lo muerde Dice El hamster es el procesador del PC Madre dios Está ahí fatalito Bueno Voy a hacer Ah, digo Madera, centella Lingote de galaxita Y lingote de solarita Y Ya Efectivamente Nacho Y no tiene ni idea Pero bueno Por gente como la Ir En el papel higiénico Tiene instrucciones No me funciona El badun Del discord No puedo hacer chistes Iba a hacer comentarios Sobre chorizos Pero paso Hoy ya nos hemos pasado Demasiado ¿No? Si tenéis un Espece viejo Funciona Gulling carbonero Si es nuevo Es a hamster Ah, vale, vale Es que hamster Ya es top Vale, vale, vale Es ratón de campo ¿No? ¿No? Ay, Dios Ya no está nunca Fuera de España Pero si es cierto Que me gustaría viajar Lo que pasa es que A medida que pasan los años Lo veo cada vez más difícil Agire, ven y quita Todas las putas plantas Que has puesto aquí Oh, Dios Dios Gracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de la chingada! Vino un mal y tú sabemos lo troll que es la guire. Lo conoces. Eh... Rosenki, no has contestado, de dónde eres. Están chulos los árboles esos Los voy a volver a poner Los voy a poner bien Es que voy a construir ya la casa Buena esa gata Vale Sí, está muy chula Aquí tenemos, mira, todas estas pets La baba de príncipe Baba naranja junior Y loretes También Vale, yo estaba Pensando en cómo lo iba Habla de coral Vaya de galaxia Necesito tabla de coral Bueno, los podemos hacer de piedra Los muros esos No vayan más reforzadas para protegerlos que Piedra Y esto es Con lingot Vale Vale Vale, cuando vuelvas Digo, Carlos Me avisas De Argentina Como es la baba de príncipe Es Una bola En realidad es ¿Tú has jugado alguna vez a este juego, Nacho? Es una baba con corona Es lime Es un Crossover con terraria Sí Eso es un crossover con terraria Se hizo un crossover Y Metieron De hecho es esta, ¿no? Sí Metieron Canciones Metieron el boss de terraria Las pets Y cosas de esas Si te gusta el terraria Te gusta Seguro sí Sí o sí Este juego O sea, no puedo gustarte el terraria Y no gustarte este juego Vale Vale Gracias 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 ¿Lo crea el propio juego? O sea, es una partida realmente, te unes a la partida de otro player o te creas la tuya, esto lo malo y lo bueno, digo lo malo y lo bueno porque es bueno porque si tú no estás la gente no puede picar todo el puto mundo, que es lo que pasaría si yo no estuviera entre Laguida y Torcete se picarían todo el puto mundo y llegaría yo y no tendría nada que hacer. Y es malo porque precisamente cuando me voy yo pues se tienen que joder ellos e irse, pero no hay mal que por bien no venga. Hola Víctor, ha vuelto, ha vuelto después de jugar con nosotros ayer, entonces ha pasado la prueba, hola Vic, tengo una cosa para ti Vic. ¿Estás aquí? Vale, espera. Por cierto, ¿me ha dado la sensación de que dejaste tu espada por ahí? No, ¿no? Sí, porque me dejó otra... Ah, vale, 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 pues te voy a dar yo algo mejor. Ajá, coge esto. Oh, un pico. Un pico... Maestro. Es épico, es el necesario para hacer el legendario, si no. Vale, pero con esto podré explicar cómo está. Casi, o sea, tú claro, tú ten en cuenta que tú eres level low, entonces tienes que subir de level. Tú sabes que al tabulador, en la estrella, tienes las habilidades y las tienes que ir subiendo, ¿no? Sí, yo tengo ya minería al 25. Vale. Pues eso. Correa al 37. Vale, vale, vale. Eso, eso, que lo vayas subiendo. Hasta el siguiente. Vale. Ayer por último, mientras ustedes estaban ahí haciendo cosas raras, yo estaba subiendo pesca. Pero pesca tarda en subir, ¿eh? Lo subieron, ¿sabes? Yo pesca, si te soy sincera, la tengo a cero. Lo sabéis, ¿eh? No he picado en mi vida. Bueno, sí, he tenido que picar algo porque tengo un poquito de experiencia. Habré picado una vez. O sea, pescado, perdón. Una vez. Sí, llega. Y da gracias. ¿Qué hago con el pico de estaño este? ¿Lo tiro o lo guardo por ahí? Rómpelo. En la mesa de reparación lo destruyes. Aquí. Reciclaje. Vale, puedo jugar una horita, que después me tengo que ir. Pero, no es dos. Dale, dale. Vale, ¿qué necesitas? Yo me voy a poner a construir la base, así que haz lo que quieras. Ve a explorar, a ver si encuentras... Necesitamos encontrar el boss chamán. ¿Boss? Que está en la zona de piedra. Lo que necesito es cambiarme los pantalones. Pues tiene que haber pantalones ahí buenos, ya. ¿Qué pantal... Es que llevo los de pescar. Los de las aletas de buceo. Aquí, en el primer cofre. Vale, me cojo el de nivel 7, ¿vale? Vale. Yo creo que me voy a poner... No lo he mirado, en realidad. Yo voy a dejar mis pantalones de buceo ahí. Y si los necesito para pescar, pues los cojo y está. Más daño de espina. Ah, es verdad. Puedes ponerte tres equipos. O sea, no hace falta que dejes el de pescar. Vale, vale. ¡Hostia! Que hay un set mejor de minería. A ver. Esto no lo había visto yo. ¿Qué? Voy al mapa. Ah, Gemma. Bueno, yo no sé si ponerme el peto de hueso a colmen. No lo sé. Es que este set me gusta mucho. Bueno. Que yo estaba construyendo, no me liéis. Estoy pensando en cómo voy a hacer la granja. Sigo cogiendo menas y cosas así, ¿no? Las llevo. Claro. Claro. Ojo. ¿De cuánto es el pico que te acabo de dar? De... Nivel de objeto 11. Vale. ¿El daño cuerpo a cuerpo? 86, 104. ¿Y el daño en minería? 354. Pero voy muy bien con este, ¿eh? Es que podemos hacer uno que flipas. Y la caña de pescado. Hazme una caña de pescado, por favor. Y yo pensaba que iban a haber más cosas ahí. Las urnas y todo este rollo, lo cojo, ¿no? Lo rompo y lo llevo. Lo que tú quieras. No, yo lo llevo todo. De la primera prueba con chistes malos, va. Un chiste malo, ya tengo a mi padre y no te creas tú que me vas a sorprender. Quiero ver... A ver, esto. Nuevo bioma. Nuevo voz. Nuevos tipos de eventos. Pues era lo que decía Beotep ayer. Procura de estación. Vale. Más de 50 piezas nuevas de equipamiento. Tres nuevos enemigos. Torreta orbital. Ah, vale. Estos son todos, vale. New roaming creature, que es el caracol. Nuevas especies de cattle. Ah, de cattle es de granja. Cattle breeding. Breeding. Uuuh. Uuuh. Podemos criar. ¿Podría criar? No, ¿no? A mí no me pregunto. Jejeje. No, no. ¿owitz por ejemplo? No. No, no. No, no. No, no. Oh, acabo de encontrar un ejército de monos con lanza. ¿Queréis venir a meterlo? ¿Monos con lanza? Sí, a ver si lo puedo ir para detallir. Los matos. Son muy típicos Natsuki. Sí, los monos esos raros que alguien me reventaron. Que van con una armadura rara. Además, ten en cuenta Natsuki que mi hermano ha sido Paraka. O sea que todos los chistes de Paraka ya los hemos hecho. A ver, la pala necesito un poco más. Sinceramente, este juego tiene muchas cosas. Yo nunca he jugado al Terraria ni nada. ¿Qué? ¿Has dicho lo primero? Escucho solo la segunda frase. Este juego tiene muchas cosas. Bueno, creo que la he liado. Ah, no. No la he liado. Es que la he liado. Es que estaba cogiendo suelo y dejaba a la mascota metida en un sitio donde no podía volver. Pero ha podido. Solo de arena. Ah, que ahí sí me dan. Están picados en la puta. Pará, pará. Au. Lo que nos matan. ¡Adiós! ¡Gracias! Una pregunta, ¿el loot desaparece? Opa No lo sé, creo que no Porque, o sea, quizás a reiniciar sí, ¿eh? Vale, no, me refiero al loot cuando tú matas a un bicho y cae al suelo y se ve el objeto en el suelo No Bueno Porque lo coges automático No, es que estoy matando desde la distancia Y están saltando cosas y después desaparecen esas cosas Ah Alguien, te voy a joder Ah Ah, voy a invertar, ¿no? Ah 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 A ver, caballero, que no quiero morir, ¿eh? Ah 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 Uh Ah 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 ¡Gracias! 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 Ya, esto es como referencia, no los puedo poner así. Van a ser de dos. Me rendí con los chistes. Verte a jugar, quizás me duerma, porque este tipo de juegos me relaja mucho y la banda sonora más preciosa. Ya no. Iba a hacerte quitar cosas, pero no. Lo he... Sucio no. Pa, pa, pa. Necesitas muro de arcilla. No haces todo lo que pilles. Es que... no tengo mucho espacio. Y va a ir tirando cosas. Ah, vale. Tíralo. Y como no sé lo que va a hacer Uchi. Y como te... hostia, ¿qué es eso? Vale. Lo he dicho. Vale, lo he dicho. Ya, necesito... Necesito una calavera. No, esos son valuables Lo que pone valioso es para venderlo Y conseguir Vale, la madera la voy a tirar Pues eso podemos conseguir rápido Conseguí carne de larva reluciente Semilla de raíz Lo tiro Y la calavera esta La calavera Si, la que tú dices valioso Mierda, mierda, mierda Muérete, puto Bueno, en verdad Quería hacer la entrada así Pienso para mascotas ¿Eso lo puedo dar a mi mascota directamente? Si Y conseguí un morral de cueva ¿Y cómo se lo doy? Ponme solo aquí Y la iré, porfa Acércate a tu pet Y le das al segundo clic ¿Cómo se usan todos los objetos en este juego? Ah, vale O sea, lo pongo en el cinturón Ah, vale La cincuenta de experiencias ¡Suscríbete al canal! ¿Estás sincronizando a mi mascota? ¿Estás sincronizando a mi mascota? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Créeme Carlos A ver lo que quiere Voy a hacer Las habitaciones de De aquí como las del Ringworld Ay Dios mío de mi alma Que habéis puesto aquí Necesito suelo Me han matado Me han matado Las putas Putos pinchos de mi Está el juego es tan difícil Ah 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 A ver eso es bueno para ti Vas a aprender a jugar directamente en difícil Por cierto porque le has puesto la habitación de hielo al tío ese Quería la habitación de hielo Hostia Joder Los bichos respondean de nuevo ¿verdad? Los bichos asquerosos Está bien saber Durfes la habitación de hielo al tío de la ¿Tienes más cristal de ese, Laguire? Mierda, mierda, mierda Se persiguen mucho, los bichos Hasta la muerte no es verdad Vale, tiro esto Hasta la muerte no, hasta que te matan, Diff Mira ¿Por qué no se me acuerda? La tierra fuera Yo que la palma por mi... A ver, ¿en verdad? Batería a nublar Oh Demasiado dura, necesito buscarla Me da yuyu, las paredes esas que se mueven Nuevo punto de talento, disponible en correr Que tengo que subir talento Necesitamos encontrar al vendedor de eventos No 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 ¡Gracias! Aquí tengo las cartas de árbol Las zetas también donde la comida, ¿no? Sí, es comida Sí, 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 la valla de corazón La fibra... es comida No, es donde... la he puesto donde las maderas y todo ¿Qué es esto? Condición ¡Gracias! De momento sí No me acuerdo Eran cuatro vendedores Cuatro NPCs Los que habían No me acuerdo Oyun Undi en mi? Oyun Hola Torcete No sé si me escuchas Escuchas Manifiéstate No sé si me escuchas No sé si me escuchas No sé si me escuchas Puedo coger la bolsa esta estomacal de goro Si Y dejo las mías aquí Rompe la gato Rompe la gato ya Si seguro Es una caca Puedes coger todo menos el legendario que hay Lo que necesito son piezas Lo que necesito son piezas sueltas Como esos matando bichos Solo verdad No sé de qué pieza hablas Esos rompiendo ítems Eso rompiendo ítems No sé si no te las mías No sé si miras No sé si me escuchas No sé si me escuchas No sé si me escuchas ¡Gracias! Por ejemplo, el equipo este de hueso, de colmena, lo dejaron ahí por algo. Necesito... ...la gran demanda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Ya lo moveré yo si lo te voy a mover? Me estoy peleando con un colon gigante, tú. ¿Verdad? ¿No? 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 No? No. ¿No? No. 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 Más ya BF No Ya te han matado otra vez, ¿no? Dale, hazme un cementerio porque tengo flecha de tumbas por ahí Dale, el aguirre por favor Ahora lo haré, tiene pinta de que lo va a necesitar Y torcete porque no entra al disco Hay alguien durmiendo ahí, pa Vamos a ver Solo un poquito Como esquivo tú, como esquivo Hostia Está puseada, que me voy a dar de pegar ¡Vamos! Ya pasó. Dios mío, las que me dan, loco. Me meten una y ya me mandan para base. A ver si tienes el equipo roto, como dice la guire. No, o sea, el equipo que tengo, reparé la corona que tenía lo más roto. Vale, necesito un tutorial de cómo conseguir piezas sueltas. ¿Por qué la guire llega a suelta siempre mío? Rompiendo objetos, ítems. No, pero madera no haces para eso. A ver, farmea madera, eso sí. Farmea madera y con la madera creas cosas y las rompes. Aparte, los objetos que te encuentras los puedes romper. Los que tengamos repetidos los rompes. ¿Y dónde se rompen las cosas? En donde se reparan. Vale, fuera nosotros. Mira, toma ahí. Mira esto, para que lo pongas por ahí. Es una de las habitaciones. Y toma esto. La figurita es al aire. No sé si me vas a escuchar. Ah, no. Bueno. Aquí hay un gato de esos. A ver, me gusta el mío. Toma la guire, ¿verdad? Perro. Toma esto. A van y liebre. Ah, que lo ponga ahí. La llave del hierro. Son para que no hay alguien. Esto es. Oh. Pues abrí, literalmente la teca de abrir desapareció. Madre mía. Vamos, que la has roto. Vamos, que la has roto. Capucha que bendigo. Mía, es que tengo Una mierda Es que la cabeza de Frank Frank este ya es mejor que la corona El nivel 8 La cabeza Frank Frank es nueva Te imagino Ah... A... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Dios, que iluminación brutal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Necesito... Necesito... Si, 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 ¿te, si, te, si, 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 ¡Difraza! ¿Hay algún sitio donde pueda coger madera? En plan, alguna parte del mapa que aquí hay. No, está desperdicada. ¡Ay! No, no. Por eso. ¿Para qué? Estar prisas. Sí, tal cual, Lanzo. ¿Cuántos tipos de lingote tenemos? ¿Tenemos? Eso es. No. 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 Ustedes no me he pegado. Le caes mal. Le caes mal. Pues venía a robar. A robar el recurso. Pubermas. Un ratito. Puedo caer el toro fungital. no sirve para nada para que aparezcan celdas pero creo que eso se puede conseguir fácil adiós Dios, me quedo ciega, tío Me ha pasado tres pueblos Haciendo ahí luz Uff Dios, sí que es caro, ¿eh? Es que interesa Y luego tienen al pobre de esas curas, ¿sabes? Esa es cofresón para vaciarse rápido ¿Qué? Esa es cofresón para el vaciado rápido Sí, estoy poniendo que poner en cada uno Tengo madera aquí Me lo dejo en la mano Sí, gracias Sí Está un poco raro, pero sí En fin Y ya está Chau Ah, guardanata. A ver, las habitaciones da igual que las hagas. Míralo, tío. O sea, es que de verdad. Las habitaciones las puedes hacer enteras. Lo del centro es que me quedaba cieguísima. No. Está de parranda. Efectivamente. Falta sin justificar. ¡Gracias! 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 ¡Ahora! Generalmente… … basa años en un aire abril… ¡Gracias! ¿Dónde están las campañas? A ver. Ilumina la parte de los pedestales. ¿Te vas? Sí, me tengo que ir. Voy a jugar una hora, solo. Vale. Mañana sí estaré. Vale. Muy bien. Adiós. Hola, Jesús. Hola. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No es todo un almacén como tiene que ser? ¿A poco? ¿Qué es eso? 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 Arriba. Junque tenso, ¿qué quiere decir? Ya, pero cuando se hagan los lingotes, ¿no? De momento no los saco de la manga. De momento. Ya se habrán hecho, obviamente. Si es a lo que vas. ¿Estás de reformas? Efectivamente. Efectivamente. Hola Dekar Pues nada Aquí estamos remodelando ya la base Para tener la base perfecta Yo porque No hay horas Pues hace más daño Si Dekar Es horroroso ¿Verdad estos dos? Vale La ponemos Vale Pues cógelo Tienes aquí Los maravillosos cofres Cada uno de una cosa Estaña hay 1677 El de en medio no tiene nada Así que no lo cojas No tiene nada ¿Para qué quieres verlo? No voy a meter nada En los del medio Odio este juego Efecto que da esa parte ¿Qué parte? ¿Por qué me habéis puesto Esta planta? Y de verdad No, si a él también le encanta Lo que pasa es que lo odia Lo odia Porque tiene que odiarlo Las cápsulas desperdigadas No están desperdigadas Están puestas Vale Eh Sigo Prosigo Vale Zona de NPC ¿Cuántos NPCs hay de card? Eran 4 ¿Vamos a verlo? 5 ahora 6 igual... no, pero eso no es... ¿Ya te has pasado otro nuevo? Ah Gracias por ese polo No, no cobro Al revés Ellos me compran cosas, es trapiche puro y duro Tatsuki Pues nosotros no, nosotros acabamos de empezar como quien dice la nueva expansión que no la teníamos No me spoiléis, eh, por favor O sea que no la habíamos podido dar porque entre el trabajo y demás y que estábamos también en the front No... no habíamos podido Entonces... pues nada, hemos empezado un nuevo server, como ves Estoy adecuando las habitaciones para los NPC y para nosotros también Porque a ellos les gusta tener su habitación cada uno para guardarse sus cosas Ah, pero espérate De hueco y hueco que he dejado a su... ¿Esta rana es edificable? ¿Por qué? Ah, está bien ¡Gracias! 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 Vale. Hasta que el señor iluminación pase por aquí, es lo que hay. Y ahora... ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias! 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 Nosotros no sabíamos para qué era, pero ya la Guira se encarga de... de destruir todo. ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ábrela si quieres, me da igual. Gracias. 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 ¿Los equipos están aquí? ¿Los equipos están aquí? What the hell? Vale. De momento se quedan ahí. Voy a ver si amplio esto hacia aquí. ¿Has movido todo el huerto, no? ¿Dónde lo has movido? ¿Dónde lo has movido? No lo veo. Mira. ¿Dónde lo has movido? Aquí hay... ¿Los equipos están aquí? ¿Los equipos están aquí? Cuéntese. Literalmente es muy excelente. Llor alienígena. No lo sé, eso es lo que nos hace. flora alienígena. Es muy bonito. ¿Los equipos están aquí? Te podías sentar En los sillones Creo que sí Pero no me acuerdo Valdos Ay, habéis puesto Tío, está aquí ¿Lo habéis traído a otro lado? No Me acordaba Tío, está aquí Tío, está aquí Estás loco. Oye, esto atrae a los cavernícolas de la zona correspondiente. Oye, esto atrae a los cavernícolas. Oye, esto atrae. 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 Bueno, yo me quedo con mi habitación. Las de arriba son para los NPC, las de abajo para nosotros. Creo que somos seis. Y no recuerdo mal. No se puede escribir en ningún sitio, ¿verdad? No hay ningún sitio donde yo pueda escribir para poner nombre de la habitación o algo de eso. Oye, ¿verdad? No se puede escribir en ¿verdad? No se puede escribir en el sitio. ¡Suscríbete! Como la guira ayer escribiendo con las luces, Jesuli. Ahí ha puesto aquí, ya no estará. Ahí ha puesto aquí con la luz, hola. En fin. Mi personaje es como yo, siempre tiene hambre. Sí, y todos me juzgasteis. Ojito, ¿eh? El ofendidito como es. Carlos. Tal cual. Ese la guiré todo el día. No sé para qué sirve eso, pero bueno. Yo me lo voy a poner en mi habitación. Para que sepan que esa es mi habitación. Aunque lo van a saber. Ya me voy a encargar yo de que lo sepan. Da igual si se gasta enseguida. Lo voy a poner en mi habitación. Lo que sepan que la magia sea. No sé. Gracias. 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 A tope. Espera, no. Here. What a funny. Gracias por ver el video. ¿Se sabe cuál es mi habitación o no? En verdad, sí. No lo he pensado. Tendría que haber puesto doble pared. No lo he pensado. ¿Se quedan cerrados? Están en el cofre que hay aquí. Vale, Natsuki. Mejorate. Lo puedes hacer si quieres. No estoy, es que no hay. O sea, que no lo he hecho. Que sí que hay, pero no lo he hecho. Arriba, en la mesa de... Pinta el suelo. No, es azul... Azul menta. Y el rosa también lo llevo yo. Toma. Lo dejo en el cofre. Pero no lo he visto. No. No. ¡Gracias! 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 Uy, perdón Pinta eso, que lo he roto Ahí, en uno de esos cofres Da igual en cual Gastaste el suelo de Cristo ¿Por qué? Y ya, pues bien chula Que está suelo 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 Mi intención es Hacerte esta sala de hielo ¿Cómo crees que quedaría? ¿Cómo crees que quedaría? ¿Cuál es? ¿Qué es eso? Dios mío ¿Y por qué no lo pones en su cofre? ¿Qué es eso? Voy a mover Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿No sabes el nombre? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo voy a dejar así y cuando te sobren me avisas y lo hacemos todo de una. No me voy a quedar a mitad y va a quedar feo. A ver... A ver... Comederos... Madera y lingote de cobre... Y ahora... Vía de transporte de ganado... No sé... No sé... No sé... No sé... Y el que viene... Y el que viene... No sé... No sé... No sé... La pregunta es ¿Dónde hay animales de esos? No he puesto Mapa Males animales Ya tienes expansión de juegos Si están en el le haces Han salido ya cuatro Expansiones Cuatro Toda free Toda gratis pero cuatro expansiones A ver sin cuerdas Males ¡Vamos! Pues al paso que van A ver, en realidad Parches muy tochos Son expansiones Al cual, ¿eh? Te lo digo, o sea Si los quieres llamar parches muy tochos Llámalos, pero tienen contenido de 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 un parche O sea, de una expansión Tengo una vaca Tengo una vaca lechita Las vacas tienen que estar En este bioma Y a mí también Además, es un puntazo De que las expansiones Sean todas free to play O sea, hola No lo ves tú en ningún juego, vamos O sea, hola Iji Muy bien Que se dé Arepas Voy a preparar Repas ¡Gracias! 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 Seguro que las arepas Usa musiquita este sitio Es como muy friendly, ¿sabes? Es como... En este sitio no te va a pasar nada No vas a dejar a mi gato encerrado, ¿eh? No, no, voy a dejar a las vacas ahí ¿Qué comen las vacas? Cultivos Cultivos Aquí le puedo... O sea, por ejemplo, esto no, ¿no? Ah, vale Eh, cultivos Voy a ver qué cultivos tengo Y vean, la cojo Arrosos, ¿dices? A vena Vamos a ver Abogad Ahí Abogad Y están comiendo 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 Hay cuatro tipos de animal Y están comiendo Bueno, chicos, pues yo lo voy a dejar Así que, pues yo lo voy a dejar Seguiré se ha hecho la habitación oscura, lol Aquí me voy a quedar, chicos Me voy a mosquitoes, pues, me voy a dormir